Ana de las Tejas Verdes Ande, ande, lass uns Freunde sein Ande, ande, dann bist du nicht mehr allein Bewahr dir deine Welt, in der ein Traum viel mehr als jede Wahrheit zählt Ande, ande, lass uns Freunde sein Ana juega con su amiga del alma ¿Qué es lo que te pasa, Ana? ¿No comes nada? ¿Te encuentras mal? No me ocurre nada, pero ya sabes que hoy es el primer día que juego con Diana Barry No puedo comer pensando en lo divertido que será Antes de irte tienes que recoger la mesa, Ana, que no se te olvide, por favor Recuerda que me lo prometiste ayer Diana me ha prometido cantar Nelly en el Valle de los Avellanos Estoy segura de que Diana tiene una voz angelical ¿No estás de acuerdo, Matthew? Sí, podría ser Ana ¿Qué? Si quieres ir a jugar con Diana tendrás que comértelo todo, porque si no, no voy a dejarte ir Sí Diana me ha dicho que iremos a un bosquecillo de abedulas Seguro que es un lugar precioso Se nos ha ocurrido hacer allí una casa para las dos, pero solo para nosotras dos ¡Ana! Termina ya de una vez de fregar ¿No decías que ibas a buscar algunos cacharros viejos para jugar? Si no te das un poco más de prisa, vas a llegar tarde Oye, ¿qué estás haciendo, Diana? Nada de particular, estoy ordenando esto un poco ¿Por qué no jugamos un rato a las mamás, por favor? No puedo Hoy he quedado con Ana, la niña que vive en Tejas Verdes, así que no puedo jugar contigo Yo también quiero ir con vosotras Minimei, tú tienes que ir con mamá de compras, ¿no te acuerdas? No, ya no quiero ir con mamá, quiero ir contigo, Diana Eso no puede ser y dame ese plato No, es mío, no pienso dártelo Este está muy bien, lo pondremos como florero encima de la chimenea ¡Mathieu! ¿Puedo llevarme esta bolsa? Por mí no hay ningún problema, Ana, yo no la necesito Pero no parece que esté muy limpia, ¿no te importa? Muchísimas gracias, Mathy Hola, ¿qué tal estás, reina de las nieves? ¿Sabes? Hoy voy a jugar con Diana Barry, pero volveré pronto A veces me pregunto si lo que hace es normal ¿Todo o alguien? Es como una gran hermosa ¡Ay, amor! Es bueno lo que hace es normal ¡Ay, mal del gobierno! ¡Ay, déjame! ¡Ay, gracias! A veces me peanutää nerviosa ¡Ay! ¡Ay, salve! ¡Ay, ay! ¿Le habrá ocurrido algo? No creo que mi amiga del alma se haya olvidado de nuestra cita. ¿Puedes creerme, Minnie May? No voy a ir a ningún sitio. ¡Eres una mentirosa! ¡Me has dicho que ibas a jugar con Ana! ¿Pero qué te ha pasado? ¿Por qué no has venido? ¡Diana! Hola, Ana. Qué pena que no puedas jugar hoy conmigo. Es una lástima. ¡Oh! ¡Ah, sí! Hoy no podremos jugar. No te preocupes. Ya jugaremos cualquier día de estos. Espérame en la arboleda. No puedo quedarme. Mariela está esperándome en casa. Hasta otro día, pequeñaja. ¿Ves, Minnie May? Ana no puede jugar. Vámonos a casa. Lo siento mucho, Ana, pero no podía hacer otra cosa. ¡Diana! Minnie May siempre hace lo mismo, pero creo que por esta vez la hemos despistado. ¡Eres una mentirosa! ¡Te odio, Diana! ¡Eres la niña más mentirosa de todo el mundo! ¡Ya sé que ahora os vais a jugar con los cacaritos! ¿Y ahora qué hacemos? ¡No creas que me has engañado, Diana! Sí, ¿qué vamos a hacer ahora? Tendremos que llevarla con nosotras. A mí no me importa, de verdad. Gracias, Ana. Pero no sé. No te preocupes. Además, yo estoy acostumbrada a cuidar niños pequeños. Antes de que me llevaran al orfanato, estuve con una familia que tenía tres parejas de gemelos. De verdad, Ana. Nunca había oído que nadie tuviera tres parejas de gemelos. Perdónanos, Minnie May. No llores más. Si quieres, puedes venir a jugar con nosotras. ¿Vienes? ¡Minnie May! ¡Ven aquí! ¡Nos vamos! ¡Vamos! ¡Date prisa! Mamá te está llamando. ¿No quieres ir con ella? No quiero ir. Prefiero jugar con Ana y contigo. ¡Minnie May! ¿No quieres venir conmigo de compras? De acuerdo, como quieras. ¡Hasta luego! Ya sabes que siempre que vas con mamá de compras, te compra algo bonito. ¿De verdad? Sí, claro. ¿Pero seguro? Yo creo que sí. Entonces jugaremos otro día. Bien, de acuerdo. ¡Mamá! Venga, Ana. Vámonos. Te gustará mucho. Es un sitio precioso. Yo voy muy a menudo. ¿Qué es eso? No, no lo sé. ¿No te parece algo extraño? Sí. Espera. Puede que debajo vivan los enanitos del bosque. Eso será uno de los diamantes que han extraído de la mina. ¿Quieres ver a los enanitos? ¿Por qué no? ¿Qué ha pasado? Ha dejado de brillar. Es solo un trocito de cristal de alguna lámpara vieja. Déjamelo. Es mucho más que un trocito de cristal. Si cuando lo miras fijamente brilla, entonces empiezas a soñar. Este trozo de cristal puede contar muchas historias. ¿Ah, sí? ¿Cómo? Mira en él e intenta imaginar lo que digo. Una noche, en pleno verano, las hadas celebraban un baile en el bosque. Era un baile alegre y muy divertido. Las hadas se divertían tanto que perdieron la noción del tiempo. Pero entonces, de repente... Con el primer canto del gallo, las hadas desaparecieron como por encanto. Y con las prisas se dejaron aquí ese trozo de cristal. Diana, ¿qué tal si lo llamamos el cristal de las hadas? Si quieres, lo pondremos en el saloncito de nuestra casa. Y cuando las hadas vengan a visitarnos por la noche, podrán mirarse como en un espejo. Ana, eres muy divertida. ¿Lo sabías? Mira, ahí está el bosquecillo de los abedules. ¡Oh, Diana! Sí, ya hemos llegado. Dime, ¿te gusta? Es maravilloso. Es como el cenador de un palacio, un cenador enorme cubierto por un techo verde. Sí, Diana, este es el lugar perfecto. Tendremos una casa preciosa. ¡Claro que sí! ¿Habías visto alguna vez una casa con tantas columnas? Sí, columnas de mármol. Estaba pensando en eso mismo. ¿Y habías visto alguna vez un tragaluz cubierto por un cristal de cuarzo? ¿Ves con cuánta fuerza iluminan los rayos del sol nuestra casita? Diana, muchas gracias. Es una casa preciosa. A mí también me encanta. Oye, Diana, ¿qué te parece si desde ahora llamamos a nuestra casa el Palacio Silvestre? ¡El Palacio Silvestre! ¿Es un hombre tan bonito y tan romántico? Sí. Ana, ¿cómo se te ha ocurrido un hombre tan romántico? No creas que ha sido fácil, Diana. Lo he pensado mucho. He estado meditándolo desde que me hablaste del bosquecillo de los abedules. Lo consultaba cada noche con la almohada. Y esta mañana, cuando estaba fregando, se me ha ocurrido. Por esa razón he roto uno de los platos de la vaquilla. Vamos, pongamos en orden las habitaciones. ¡Toc, toc! ¡Clic, clac! Es usted, señora vecina. ¡Qué sorpresa! Por favor, pase adelante. Es usted muy amable. ¡Clic, clac! Por favor, siéntese, póngase cómoda. No sé, parece muy duro. Diana, así no se juega. Tienes que imaginar que es un sofá muy blandito. Lo siento. Ahora voy a preparar el té. ¿Cómo está su familia, señora vecina? Oh, están perfectamente, gracias. Nadie está enfermo. Tiene un salón precioso. Es de lo más acogedor. ¿Usted cree? Muchas gracias. ¿Cómo han llegado hasta aquí? Sí, ¿los has traído tú, Ana? Son bombones. Me los ha regalado Matthew. Están riquísimos. Los trajo ayer de la ciudad. Los repartiremos para las dos. Ah, no, tenemos que dar también alguno a tu hermana pequeña. No tienes por qué hacerlo. Claro que sí. Sí, si mi ni me haya llorado, ha sido por nuestra culpa. Estos son para ti. Y estos para tu hermanita. Ana, pero tú tienes menos. Yo ya me comí un bombón ayer porque no podía esperar. Quiero compartir todo lo que tengo contigo, Diana. Ana, Shirley. Eres la niña más buena que conozco. Cuando Matthew me los regaló ayer, se me ocurrió de repente que si los compartía contigo me sabrían el doble de ricos. Hasta ahora siempre me han dado las cosas los demás. Yo nunca he podido regalar nada. Por favor, Diana. No, quiero decir, sírvase usted misma, señora vecina. Con mucho gusto. Gracias, señora vecina. Están riquísimos. No recuerdo haber comido nunca unos bombones tan deliciosos. Ana, por favor, dile a Matthew que sus bombones me encantan. ¡Ah! ¡Qué gracioso! Todo está rosa. Las nubes, el cielo, los árboles, todo. Una cosa, Diana. ¿Qué? Hoy he terminado de leer el libro que me dejaste prestado ayer. Era una historia tan interesante que no podía dejar de leerlo. La protagonista es una mujer muy desgraciada. Me daba muchísima lástima. Aunque ha tenido hasta cinco amantes, me entraban ganas de llorar. Sí, además se desmayaba con mucha facilidad. ¿Desmayarse debe ser algo tan romántico? A mí me encantaría poder desmayarme alguna vez. Pero eso es casi imposible porque yo siempre tengo muy buena salud. Aunque esté tan delgada, tengo una salud de hierro y soy muy fuerte. Me desmayaré de mentirijillas. Mira. ¡Oh, qué daño me he hecho! ¿Estás bien? Sí, no me ha pasado nada, pero nunca imaginé que desmayarse pudiera ser algo tan doloroso. Mira, ahora me desmayo yo. Eso no vale. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Con tanto reírnos me ha entrado una sed enorme. Sí, a mí también. Podemos ir al manantial. Entonces, ¿sabes dónde está el manantial? Estos últimos días he explorado los alrededores. El manantial es uno de mis descubrimientos favoritos. Es algo increíble. Es tan misterioso que un agua tan fría y tan clara nazca en un pozo de arena. Es como un milagro. ¡Deprisa! ¡Vamos al manantial! Sí, vamos. ¡Mira, una liebre! Llevaba puesto un chaleco, ¿verdad? ¿Qué? Ah, sí, tienes razón. Y también un reloj de bolsillo. Oh, por mis bigotes. Según este reloj voy a llegar tarde. ¿Por qué no nos metemos en la conejera? Sí, tendremos que agacharnos. ¿Has terminado ya de leer Alicia en el País de las Maravillas? No, todavía no. Solo he leído la primera parte. Quería terminarlo porque era muy emocionante. Pero la vela se consumió enseguida. ¡Vamos! ¡Oh, qué fría! Está deliciosa. Está deliciosa. Oye, ¿qué te parece si desde ahora llevamos a este manantial la Fuente de las Dríades? ¿La Fuente de las Dríades? Una Dríade es como una especie de ninfa de los bosques, ¿no es así, Ana? Eres increíble. A nadie se le ocurren unos nombres tan bonitos. ¡Vamos! 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 Diana, ¿has visto? Esa abeja ha salido volando del interior de la flor. ¡Qué suerte tiene y qué feliz debe sentirse! A mí me encantaría vivir en una flor. Y por la noche el viento podría apunarme hasta que me quedara dormida. Si no fuera lo que soy, una niña de la especie humana, me gustaría ser una abeja para poder vivir en el regazo de una flor. Me gustaría tener tu imaginación. Ana, me han contado lo de tu sombrero. Sí, el sombrero que llevaste a la escuela dominical el otro día. No estuvo bien, nunca debía hacer algo así. Después Marila me dio una buena regañina. Pero todavía no entiendo por qué las flores les parecieron ridículas. Yo creo que eran muy bonitas. Yo ya había decidido que tú serías mi amiga del alma, pero quería conocer a otras niñas aunque ellas ni siquiera me dirigieron la palabra. Murmuraban y se reían de mí. ¿Crees que sería por mi sombrero? No, no creo que fuera por el sombrero. Yo no lo he visto, pero Dali me confesó el otro día que tu sombrero le pareció muy elegante. ¿Sí, de verdad? Sí. Me dijo que era algo extravagante, pero que aún así le habría encantado llevarlo porque era precioso. Diana, no sabes lo feliz que me has hecho. Ni siquiera podía imaginar que alguna de ellas pensara así. Ana, no te conocían, por eso se reían y te criticaban. Aunque deberían haber sido más amables. Pero ahora ya no te preocupes más por eso. Ya verás, yo te las presentaré y todo saldrá bien. Diana, ¿sabes? Yo nunca había tenido una amiga de verdad, solo estaban en mi imaginación. Por ejemplo, Cassie Morris, pero no fue la única, tuve más. Cuando viví en el valle imaginé que el eco era una niña, hablaba mucho con ella y la llamaba Violeta. No tenía más amigos, Violeta era la única. Aunque hace mucho tiempo que ya no hablo con Cassie ni con Violeta, la recuerdo con mucho cariño. Pero ahora tengo una amiga de verdad. ¡Diana Barri es mi amiga del alma! Ahora voy a cantar la canción de la rosa roja para mi amiga del alma. ¿Te la enseño? ¡Me encantará! ¡Canta el cielo, canta el sol, rosa de la pradera. Crece roja entre el verdor, suave aroma de bella flor que el viento arrastra. Rosa, roja, dulce ilusión, rosa de mi corazón. Rosa, roja, dulce ilusión, rosa de mi corazón. Hasta mañana, Diana. ¿Quedamos en el Palacio Silvestre? Sí, te estaré esperando. Entonces, adiós. Hasta mañana. Da recuerdos a Minimei de mi parte. Sí, de acuerdo. ¡Adiós! Al día siguiente, Ana no pudo ser tan feliz como lo había sido este porque el broche de Marila había desaparecido. Marila culpaba de ello a Ana porque había sido la última que lo había visto. Pero eso lo veremos en el próximo capítulo. Arne, 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 der Wind singt dir ein Lied und wünscht dir alles Glück, dass es auch erden gibt. Schenkt dir der Blütenduf, der Glocke blumenlang und zaubert in die Luft der Nachtigallensohn. Anne, Anne, wo du glücklich bist Anne, Anne, deine Heimat ist